Estamos en la cuestión de que cuando se le preguntan al líder del Partido Socialista ¿Es Podemos un partido populista que diga que sí o que no y que no utilice una evasiva? ¿Cuál es el problema? Cuando él habla de populismos, esos populistas, los populistas, los populismos, y le dicen ¿Usted se refiere a Podemos? Pero no, pero... No lo dice Podemos, Podemos, Podemos. Sobre el tema anterior, total respeto a la estrategia de medios de Pedro Sánchez y si Pedro Sánchez cree que Sálvame es el mejor espacio para exponer sus posiciones sobre el tema animalista o sobre los temas ecologistas... No necesariamente el mejor, sino uno de ellos. No necesariamente el mejor, el mejor... Total respeto, total respeto. No tenemos nada que decir sobre eso. Ahora bien, yo creo que Pedro Sánchez se está especializando en hacer frases muy contundentes. Frases muy contundentes que tienen buena acogida mediática, que generan titulares, pero que son muy incoherentes. Es decir, sobre el Partido Popular, sobre el que sí se ha pronunciado, se pronuncia el 22 de junio con total contundencia, no pactaré nunca con el Partido Popular. Primero de agosto, total contundencia, pactaré con el Partido Popular si es necesario para España. Frases muy contundentes, pero muy incoherentes. ¿Por qué no se pronuncia sobre Podemos? Bueno, esto obviamente hay que preguntárselo... Se pronuncia sobre Podemos, pero no menciona Podemos. No, yo creo que se pronuncia sobre el populismo, pero no menciona Podemos. Lo cual hace... ¿De entrar a la risa con el original usted de Podemos? Y de entrar a la risa con el original sí, pero no lo dice. Claro, yo creo que más bien tendrá que explicar por qué no lo dice. Y esto es una pregunta... Claro, yo creo que esta es la cuestión. Vamos a poner ese tanto, a ver si podemos conseguir... Esta es la cuestión. A ver si mi equipo, que es rápido, consigue ese extracto donde además Pablo Motos le insiste. Pero bueno, estás hablando de Podemos, pero estabas hablando de Podemos. Y he estado hablando de Podemos, pero sin mencionarlo. Pero antes que nada, antes que nada, de verdad, lo retomamos enseguida. Dime, Carolina. No, pero tengo que decir que a lo mejor es una estrategia... A veces los niños pequeños creen que las cosas, si no se nombran, no existen. A lo mejor esa es el fondo de la cuestión. Permite que te diga cuál es la estrategia. La estrategia es no hacer la misma que el Partido Popular. Tener todo el día a Podemos en la boca. Que es lo que, con todos mis respetos, habéis conseguido vosotros con vuestra particular habilidad. El que esté todo el día a Podemos... Bueno, yo creo que la gestión del bipartidismo de los últimos 20 años también ha contribuido un poco a eso. No, pero lo que quiero decir es que el Partido Popular... Una cuestión, de verdad, os permito, pero es que me están esperando.